Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la marca automotriz japonesa Mazda, porque como sabemos el diseño Kodo de Mazda llega a esta zapatilla de conducir y bueno, como sabemos esta firma automotriz japonesa se unió a una veterana compañía llamada Mizuno para crear un calzado perfecto para disfrutar de la conducción siempre con el máximo estilo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, el estilo de una firma a veces va más allá de los automóviles y se acaba aplicando en una gama de moda u otros accesorios que llevan su propia firma a otra dimensión alejada del mundo automovilístico bueno, como sabemos las marcas que son mucho más premium suelen apostar mucho por esto y parece que también se han marcado en ello Mazda que ahora muestra como su diseño Kodo aplicado en sus vehículos se aplica ahora a una zapatilla de conducción y es que esta compañía de Hiroshima se unió y es que la compañía de Hiroshima se unió a una centenaria marca deportiva que también es de nacionalidad japonesa llamada Mizuno para crear estas preciosas zapatillas de conducción bueno, según dice Mazda, se trata de una edición limitada que presenta un diseño de botín alto con un estilo minimalista que combina un cuero sintético Novo Gris y un cuero negro junto a una fibra sintética en un diseño inspirado por el lenguaje diseño Kodo de Mazda que se traduce en líneas fluidas y elegantes aunque siempre manteniendo un buen equilibrio entre funcionalidad y estética bueno, y más allá de su diseño más o menos atractivo no dejan de ser una zapatilla de conducción y por tanto fueron desarrolladas con este propósito su suela redondeada, por ejemplo, está pensada para ofrecer una presión suave y controlada sobre el pedal para tener la máxima información acerca del comportamiento del vehículo mientras que los pies están alojados en una estructura de malla que evita la deformación de la zapatilla y también la fatiga y calambres en las piernas bueno, todo esto se garantiza en definitiva al máximo rendimiento y confort no solo al momento de conducir sino también de bajar del vehículo porque a diferencia de otras zapatillas de este estilo que poseen una suela fina y dura Mazda y Mizuno utilizaron una tecnología patentada denominada Center of Balance que se traduce en una cámara de aire situada en la entresuela que ofrece una amortiguación óptima en el día a día y sin por ello reducir el tacto del pie sobre el pedal al subirse el vehículo bueno, si le gusta, si a alguien le gusta, lamentamos decirle que no podrán comprarse unas porque quedan pocos días luego de abrirse los pedidos online en Macuaque con sus 1.350 pares disponibles se agotaron completamente aunque los afortunados todavía tendrán que esperar hasta la primavera del año siguiente o sea, la primavera europea del año siguiente para recibir sus nuevas zapatillas y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao